Hora 3 Nos han parado después de habernos parado uno un ratito a coger unas cosas de comer Tardan 15 minutos más y nos paran en un restaurante en teoría para comer de verdad Siendo primero a las 11 de la mañana Y segundo que nosotros intentamos evitar a toda costa comer Porque nos vamos por la pati Y como nos vamos por la pati en el autobús para hacer un show porque el show no tiene baño ni nada Total, que estamos parados mientras los chinorris comen Nosotros tenemos unos cacahuetes que hemos comprado antes Eso va a ser nuestro sustento durante todo el día Y la verdad es que no entendemos nada porque nos han metido en un restaurante Nos han sentado, nos han levantado, nos han vuelto a sentar, nos han vuelto a levantar Nos han dicho que nos fuéramos para la cocina Estaba ahí todo el mundo con la cocina todo lleno de cosas colgando de la cocina Que daban mazo de miedo Luego hemos pasado por otro sitio donde estaba la comida como preparada Para que le dijéramos lo que queríamos Y ha pasado un rato, nos dice la niña china que ha hablado un poquito Nosotros no vamos a comer porque tenemos comida en el autobús Como he dicho, pues nosotros tampoco, a tomar por culo Así que no, igual nos pasamos 12 horas comiendo cacahuetes y barquillos Y una especie de fruta rara china, o sea, no se mal rollo Y así es como está el percal Así que no sabemos más Ya iremos contándonos según sepamos más